El héroe ahora déjalo, luego lo ponemos. Yo soy un poquito más alto y más fuerte que Sergio, ¿no? Y Javi está un poquito más alargado de Piqué. Ya, yo lo necesito ahí para hacer la foto. Ya, ya, por eso, pero hay muchas cosas que hacer. Que pase, la hace. Una la hace, otra sí, pero hasta más tarde no la pone. Vamos a volver a hacer. ¿Más tarde? ¿Más tarde de cuando? Ahora no. Nos van a decir que en el campo, verás, o sea, sí. Allenamento leggero allo stadio olimpischi de Kiev. La squadra es tanca a este punto. L'importante es recuperar las energías. Un solo dubbio in formación, el balotaje tra Balzaretti y Abate, en ataque confirmada la coppia Balotelli-Cassano. Paolo Vacchioni, RTL 115, Kiev. Spain and Italy playing in the Euro 2012 final tomorrow. One big story for me, Gerard Piqué and Sergio Ramos of Spain have been one of the best central defenses in the tournament. Two young players who play for two rivals in Barcelona and Real Madrid. Carlos Puyol's injury caused Ramos to have to move in from the right to the center. And he and Piqué have worked like they've been playing together for years. Very impressive throughout the tournament. Spain has not given up a goal since the opening game. That game did come against Italy, though. And tomorrow there will be plenty of challenge again for Spain versus Italy. No van a querer andar todo esto. No van a querer estar ahí fuera. Ya les hago un poco. Van a decir que acaban de entrenar. Están cansados. O sea, les hago aquí. Les hago aquí una foto. Ahí no, ahí no. Aquí te come toda la luz. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? La foto, ya. Ya, ya, ya. La boca. ¿Cómo la hace bueno? Mira, tenéis aquí, por favor. Cuidado, más o menos de ese. Ah, perdona. Aquí tienes la foto. Poniendo la mano así. Vale, esa es una. Perfecto. Vispe, por favor. Vispe, por favor. Tienes tres fotos. Gracias. Nada, lo siento. ¿Aguantarme ahí? Joder, ¿por qué no? Un momento, eh. ¿Aguantarme, por favor? Voy a hacer una segunda. Dale la bufanda, Javi. Dale la bufanda. Aguantar un segundo. Segunda, acabo. Ya. La bufanda, Javi. Juan, de verdad. Son solo la bufanda arriba. Arriba, arriba o ahí. 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 Mueveme el plazo un poquito, un poquito. Ya va, ya va. Arriba, así puede ser la bufanda. Arriba, arriba, arriba. Vamos arriba, vamos arriba. En medio, en medio de los dos. En medio de los dos. Vamos. Ya, se acabó. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. Chao. 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 ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Chao. 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 Chao.